Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con las niñas Implacable con los malvados Así es Calimán El hombre increíble Muerte en la cuarta dimensión Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán El hombre increíble Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce La muerte en la cuarta dimensión Muerte en la cuarta dimensión La más espeluznante aventura de Calimán Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lezama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo da Ponte E interpretando a Calimán El propio Calimán En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez La linda mamá El hombre increíble Estamos en el umbral de su guarida y vamos a entrar Sacaré mi revólver Lo he vuelto a cargar Está bien Déjeme entrar por delante Estoy armado Cuidado John ¡Se cayó esa tierra! ¡John! ¡Me ha atrapado! ¡Calimán! ¡Gracias a su potente y extraordinario oído Calimán Habiendo escuchado muy lejos Viniendo de las entrañas de la tierra El grito de Elit Ha podido localizar la trampa secreta Que se abre en una de las innumerables piedras De aquellas ruinas del Templo de Isis Un resorte se ha movido Un hueco se ha abierto Pero... Calimán no ha podido evitar que John Patrick Impulsado por una ansiedad que parece lógica En aquellos momentos en que el egiptólogo Piensa rescatar a su sobrina Se adelanta a cruzar Aquel siniestro umbral Aquel siniestro umbral Pero... Silencio John Esa... Esa enorme piedra Sí, la veo Pensé que me caía encima Y me atrapaba Quizá hubiera hecho peor daño Lo hubiera aplastado Cierto Si no hubiera sido porque usted estuvo tan a tiempo Me salvó la vida Gracias La expresión del científico Era justa Haciendo alarde de sus maravillosos reflejos Había empujado la gran piedra desprendida del arco Que formaba Aquel hueco tenebroso Soberbio impulso de habilidad y vigor La roca había caído Y se quedaban mirándola por un instante ¿Cree que ellos nos hayan descubierto? Es posible O también quizá a Roque Hubiera sido puesta solamente para atrapar intrusos ocasionales Luego Dirigen sus miradas hacia el fondo del subterráneo Que se pierden en las tinieblas más espantosas La escasa claridad que desciende de las estrellas No logra penetrarlo Sin embargo No se ve a nadie Ni una luz Vivimos avanzar con cautela ¿Ah, sí? ¡Imposible! Es un subterráneo profundo Que se hunde bajo los cimientos del viejo templo de Isis ¿Quién lo hubiera pensado? Tengo dos lámparas eléctricas en el carro Iré por ellas Iré a acuerdo, John Patrick se aleja Dejando Calimane al borde del hondo subterráneo Pasa un minuto En una de las piezas interiores El torbo y moreno Alina Giv Avanza hasta una mesa Para responder a un segundo llamado telefónico Un momento después Se aproxima el jorobado Mohamed Para sorprender parte de la secreta conversación Que su jefe Sostiene con alguien Sí, sí, lo sé, lo sé Maldita casualidad Pero despreocúpese Estamos preparados para atajarlo ¿Kazam? Bueno, tendrá que fingir su parte Claro que nunca se acercará Calimane a nuestra sagrada presa Tengo siempre la otra salida dispuesta ¿Y otra llamada? ¡Ah, jorobado del demonio! ¿Y quién es ahora, moquiles? La presencia de su deforme ayudante Y mano derecha Ha molestado a Naguil Y baja la voz para finalizar la plática misteriosa Sí, dígame ¿Que quién hablaba? Ah, el enano este que siempre está metiendo su cuchara Algunas veces molesta Sí, está bien Está bien, queda cortado Amo Ah, ¿qué quieres ahora, lagartija tuerta? Vine... Sí, viniste Y llegas en momentos inoportunos ¿Qué hay? Los sectarios dicen que Calimán Ha entrado ya, amo Te pudo dar con la piedra del sacrificio de Isis Cierto, muy cierto Calimán ha entrado Pero no saldrá de aquí Bipo Mohamed ha sorprendido otra extraña conversación telefónica de su gesto Y el hombrecillo deforme se muestra intrigado y confuso Alza todo lo que puede su siniesca cabeza Y mira a Alina Bipo con expectación En su único ojo sano hay un brillo de duda El otro lo tiene blancuzco, inflado, saltón y horripilante El que ha hablado por ese teléfono, amo Es el mismo espía de antes Ya te dije que no metas tus narices en cuestiones que no te atañen ¡Penómeno de especias! Espía ¿O será cierto lo que afirma ese intrigante de Kazan? ¿Qué? Que hay otro jefe superior a ti Que es el verdadero jefe investido con el poder del gran menes El bajito y rudo Alina Bipo ha optado por reírse y encogerse de hombros Ante la afirmación del deforme jorobado Pero en su gesto se oculta un matiz de cólera despechada ¿Le pesa ese intrigante de Kazan, Pimeo? ¡Él lo dijo! ¡Silencio! Amo, amo Si existe un jefe superior, tengo derecho a conocerlo Es el designado por la sagrada tradición de Minis Es el ungido por su poder y su sabiduría Tengo derecho, tengo ese derecho, amo Tengo... ¡Nagib, hace esta un soberbio puñetazo Contra la cara caricaturesca de Mohamed Que esta vez no se inmuta ¡Cállate, lagartiza rezongona! Tengo derecho, sí ¡Tú no tienes más derechos de los que puedo otorgarte! El jefe supremo, el descendiente del gran menes Y tú, en ese caso, no tuviste derecho de castigarme, amo Ni de azotarme las veces que lo hiciste ¡Eh, eh, eh! Solo puede castigarme así El designado por el gran faraón ¡Tú no! Nagib hace una demanda repetir su castigo Pero un rumor de alarma lo contiene Kazan será reprendido por su indiscreción Y tú por tu insolencia, jorobado Pero no es el momento ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? ¡Kariman entró! ¡Sí! Entró, entró Pero nunca se acercará a la doncella ¡Vamos! Ponte en movimiento Si intenta llevársela, lo pagará con su vida ¡Lo juro por el gran menes! ¡Sandré a dar órdenes! John Patrick había regresado de su moderno coche Llevando las dos lámparas eléctricas indispensables Para guiarse a través de aquel teneroso y oscuro túnel Que descendía bajo las piedras de sacrificios De la diosa egipcia ¡Sí! ¿Hacia dónde conducirá? Terrenidad y paciencia, John ¿Llegaremos a algún lado? Y ahora avanzaban los dos a lo largo del siniestro pasadizo Cuyo declive ha terminado Dos discos luminosos rasgaban las tinieblas ¿Cómo se da cuenta? Es un laberinto semejante al de Karkar Y podría añadir que al de Keops Túneles abiertos hace muchos siglos Que fueron preservados para cierta finalidad ¿La profecía? ¿La maldición de Menes? ¡Qué infame locura! Aquí hay indicios de recientes modificaciones Y hasta de reconstrucción Pero, ¿dónde tendrán prisionera Edith? No tardaremos en llegar, John ¿Cómo esos malditos juramentados o sectarios o lo que sean? Pudieron hallar excavaciones que no encontraron los arqueólogos Quizá porque tales de arqueólogos nunca buscaron en la piedra de Isis Cuidado, ahí hay una puerta Sí, sí, esa puerta Llevando la lámpara en una mano Y arruinando en la otra el revólver Patrick se aproxima a la cerrada puerta Muy cerca de él Calimán alarga una mano Quizá... Y sin detrás Atención Voy a abrirla Dispararé contra el primero que vea ¡Lo juro! Pagarán muy caro esta afrenta contra Edith Y contaré, John Uno Dos Tres ¡Abro! Calimán Calimán ha abierto la intrigante puerta con la cual finalizaba aquel tramo del subterráneo Previamente, las lámparas eléctricas han sido apagadas en previsión de una sorpresa Y Patrick apunta su revólver hacia un posible agresor Luego, lo baja algo sorprendido Nadie El túnel sigue Ahora hay iluminación interior Lo cual significa que nos aproximamos a su guarida Déjeme a mí primero, John ¿Entrar? Sí, sí Calimán atraviesa el umbral peligroso Lo intrigante insiste a Soledad Se advierte que en efecto se han dado cuenta de nuestra invasión Y nos esperan en alguna parte Atención ¡Ah! ¡Es! Se lo advertí ¡Me ahogo! Repentinamente de lo alto Ha descendido aquella venta que se anuda al cuello de Patrick Y este dispara al acaso ¡Sacarra! Sus armas se aparecen Le quitaré esa venta Calimán se inclina para salvar a su amigo de aquel intempestivo ataque En el momento en que el siniestro túnel parece llenarse de rumores inquietantes ¡Se acercan! Era un hecho que no se habían descubierto ¡Ah! ¡Ah! Calimán ha rasgado las vendas asesinas que estaban a punto de estrangular al egiptólogo Se incorporan en su vida al advertir la cercanía de negras figuras ¡Ah! 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 Las negras figuras no avanzan como petrificadas por aquella ríspida voz que se proyectaba con ecos tenebrosos a través del subterráneo ¡Ah! 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 ¡Son fantasmas! Son los sectarios. Y quienes sean, tenemos que pasar por encima de ellos para buscar a Edith. ¡Adelante! ¡Tengo el revólver! Ambos reanudan la marcha, internándose más en el siniestro subterráneo. Las negras figuras, hombres encorvados con el rostro cubierto por capuchas, parecían aguardarlos feroces y resueltos. Patrick, levanta de nuevo su arma. ¡Abre la hora! ¡Confiesen infames! ¿Dónde han ocultado a mi sobrina? ¡Díganlo! No se esfuerce, no hablarán. ¡Conayas! ¡Monstruos! Los intentan y catejarlos. ¡Veremos! Mi revólver nos abrirá paso. Patrick, apunta hacia el negro grupo que se interpone en su marcha, oprime suertemente el revólver y jala el gatillo, pero... ¿Qué es esto? Por tres ocasiones ha intentado disparar sin que se escuche ninguna detonación. Diténgase yo. No entiendo. Gaste dos balas solamente. Y ahora, mi revólver lo dispara. Es inútil, lo dispara. Lo han inutilizado, Calimán. Algún dispositivo electrónico de control de moto, sin duda. Tienen sus recursos avanzados, pero yo tengo los míos. ¡Cuidado! ¡Arrojan flechas! ¡Al suelo! Una lluvia de flechas o bardos, indudablemente ponzoñosos, pasa zumbando cerca de Calimán y del egiptólogo, que tienen que arrojarse de bruces al piso para evitar ser heridos de muerte. ¡Vienen ahora! ¡Se nos echan encima, Calimán! ¡Estamos perdidos! No se declare vencido aún yo. ¡Ya es nuestro! ¡Nuestro! ¡Híctora nunca volverá con el induzo! ¡Nunca volverá! ¡Ja, ja, ja! Calimán y Patrick Están a punto de ser copados en el tenebroso subterráneo del templo de Isi Por un grupo numeroso de negros fantasmas Hombre, cubiertos con capucha Son muchos, aún para usted Calimán ¡Huyamos! No John, ¿qué dice de Bruce? ¿Dónde está? Corramos en busca del inspector No se mueva Cero Viene, quise luchar contra tantos Calimán Dice que ellos tienen sus recursos, y yo los míos John Pirinidad y paciencia ahora ¡Ay! ¡Cora y juega! ¡No es el de los últimos momentos! Los feroces agresores Se aproximaban a Calimán y a Patrick Atrapados en el túnel Y luego Aquella siniestra risotada Que semejaba a una proyección del infierno El jorobado Mohamed Mustafá Proyectaba su risotada triunfal A través de un aparato de sonido Que tenía altoparlantes regados Después, satisfecho de creer que Calimán y su acompañante Estaban perdidos Copados en el túnel El jorobado entra a la habitación de Edith ¿Tú de nuevo? Claro Eres el ser imposible de las carcajadas monstruosas ¿Y esa algarabía que pude escuchar antes? No, no, no sé ¡Suelta! ¡Déjame! ¡Suelta! ¡No, no saldrás! Esas voces que escuchaste predestinada y sola Fueron las de tus servidores y de Menis Atacando a Calimán en una parte del túnel Calimán ¿Es verdad que entró? Oh, sí Pero no podrá continuar adelante Yo estoy para protegerte, venerada doncella ¡No! ¡Calimán! ¡El barco del intruso! Si te toca, morirá en mis manos Edith pretendía escapar hacia la puerta Solo que aquel pigmeo tuerto y jorobado La detenía con toda la delicadeza de que era capaz ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Aquí estoy! ¡Calimán! Lo siento, doncella Mis hombres lanzan gritos de triunfo Es que seguro ya dieron cuenta De tu innoble amado ¡Calimán está liquidado por Chile! ¡Sientes infame! ¡No estás! ¡Quiero salir! Simultáneamente Las negras figuras encapuchadas del subterráneo Se arrojaban contra Calimán y Patrick De brusos en el suelo Se están aproximando, Calimán Es muy tarde para huir Siga ahí, John ¡Los han copado! Espere a lo que viene No podrán luchar contra tantos ¿Quién sabe? Repito que ellos tienen sus recursos Y yo los mío ¡Ya vienen! Van a caer Calimán y Patrick También En poder de los negros sectarios ¿Qué planea hacer el hombre increíble? ¿Darán con la prisión de Edith? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en ¡Muerte en la cuarta dimensión! Una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! Calimán ¡El hombre increíble! ¿Es otra superproducción RCN?